No sé, creo que sería Juvenal Olvino o alguno de estos personajes del amor en los tiempos de la cola que marcaron en mí un antes y un después, incluso como autor. Creo que cualquiera de los dos personajes principales de esta obra podría ser un personaje muy interesante para vivir, muy sufrido, pero sería.